Es que, preciosa te llaman las horas del mar de España Preciosa por ser un encanto muy dulce de ver Y tienes la luz y la tira te ama de España Y el fuego cancillo de línea bravío lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historial No importa el día, no te traten, no te hagan la verdad Preciosa te llaman las horas del mar de España Llegaron mi gloria Oh, preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad ¡Viva Puerto Rico! Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historial No importa el día, no te traten, no te hagan la verdad Preciosa te llaman las horas del mar de España Y tienes la luz y gloria Oh, preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico!